Estoy en otro sector del estudio, en el sector C del estudio, se puede decir, porque vamos a hablar de pequeños, de niños, de infantes, vamos a hablar de pediatría y para eso está un gran pediatra de la provincia de San Juan, el doctor Oscar Marconi, que nos visita en la jornada de hoy. Doctor, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gustazo, eso de gran pediatra, ya va por tu cuenta. Muy bien y la verdad que muy divertido esto. No te voy a decir que vos ya eras médico cuando... Tendrías que haber venido con ese color. Claro, exactamente. ¿Tenés ropa de este color? Me parece que voy a tener que buscar. Bueno, no te voy a decir que yo era chiquitito y vos ya eras médico, pero digo, tenés experiencia en la profesión. 40 años. 40 años de médico. Un poquito más de 40. Mira vos. Pero hace 40 que estoy acá. ¿Cuántos sanjuaninos actualmente de 40, un poquito más, pasaron por tus manos de bebé? Muchos. Muchas recepciones, muchos recién nacidos realmente. Bueno, doctor, vamos a hablar de pediatría, de los niños, de temas estacionales. ¿Qué se puede decir? ¿Qué consejo se le puede dar a las mamás de los pequeñitos en días como estos que ya estamos avizorando que se llegue el invierno? Bueno, está llegando el otoño que, como ustedes lo decían, es una de las temporadas más lindas. Y yo te diría que uno de los temas más importantes son los mocos. Las mamás hoy deben estar preguntando, ya empezaron con mocos, ya los niños empiezan con la tosecita, con el moco, con la guinita roja. Bueno. Perdón, doctor, vamos a decir a los amigos televidentes que todos aquellos que quieren enviar mensajes lo pueden hacer al 264-413-0373. Reitero, 264-413-0373 para algunas consultas al doctor Marcoli. Bueno, a ver, prácticamente yo te diría que lo más importante en este momento que se le viene a uno a la cabeza es que empieza el frío y los niños empiezan, en general, ya vamos a definir más o menos las edades, con mocos. Bien. A ver, vos tenés un recién nacido y tenés un lactante menor, que es el menor de seis meses, sobre todo el de tres, donde de pronto el consejo más práctico que se le puede dar para la prevención de estos momentos, de estos fríos y del cuadro de invierno, otoño que se viene, es el lavado de manos antes de tocar al bebé recién nacido y no darle besos en la cara, no darle besos en la boca. No darle besos en la cara. Claro. Es algo tan común. Algo tan común que uno sin querer transmite, y los hermanitos, y tratando en lo posible de evitar esto. O sea, de pronto nos hemos olvidado de la pandemia del COVID, donde aprendimos un poco a la fuerza. Donde estaba tan presente el lavado de manos. Nos tuvimos que adaptar, bueno, siempre el lavado de manos es fundamental para un recién nacido y para un lactante menor, porque sin querer, con la mínima intención, uno no puede evitarlo de poder contagiar. Entonces, no es posible eso, y en las reuniones familiares que no esté un recién nacido o un bebé chiquito de brazo en brazo. Que esté en su ambiente, en su lugar, como corresponde. Lo más importante es no sobreabrigarlo. Bien. No sobreabrigarlo. O sea, ¿cómo lo abrigás a un bebé? Y lo abrigás prácticamente con la misma forma que vos tenés. Vos tenés dos muñites de ropa, dos muñites de ropa, eventualmente. No el gorro, no las medias, no... A ver, prácticamente no hay duda. Bueno, eso de que el bebé siempre tiene la temperatura corporal de la mamá, ¿es así? ¿Es tan así? A ver, el bebé tiene la temperatura corporal nuestra. Sí. Y el recién nacido, en especial, vos le tocás las manitos y le tocás los pies. Pero, ¿de dónde viene eso? Que si la mamá tiene frío, el bebé tiene frío. Si la mamá tiene calor, la mamá... A ver, es un poco el sentido común. Si de pronto vos, si de pronto vos, la mamá siente frío en su ambiente normal, piensa que el bebé puede tener frío. Ah, bien, bien, bien. Pero es más por la temperatura ambiente en ese caso. No es científicamente comprobable. Ah, bien. O sea, la temperatura es la misma que la nuestra. Perfecto. En realidad. Es más, cuando el bebé recién nacido ha sido prematuro, para él le cuesta un poco más regular la temperatura, pero ya estamos en otra instancia. Lo más importante, como prevención para esto, tocando el tema del bebé recién nacido o del lactante, es la lactancia materna. Lo mejor que yo tengo para prevenir resfríos, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales, es la lactancia. La mamá tiene que hacer todo lo posible, desde que está embarazada, para saber cómo llegar a una lactancia exitosa. El pecho se da, idealmente, hasta los dos años. Hasta los dos años de vida. O sea, eso es lo mejor, eso, hasta los años de vida. La mayoría de los bebés no llegan a los dos años, sí. No, cada vez hay una tendencia que va aumentando en lactancia. Lo más importante es tener en cuenta que la mamá le va a asegurar el mejor sustento nutritivo, nutricional, la mejor leche es la teta. Es la materna. Por un lado. Porque desde el punto de vista nutricional es fundamental y desde el punto de vista inmunológico. Es decir, la defensa que vos le vas a dar al bebé es la teta. Claro. Independientemente de la generación de ese vínculo cada vez más importante que la mamá tiene con un CVV con el simple hecho de dar la teta. La mirada. ¿Qué es lo más importante? Mirada, mirada, qué es lo más importante. En la medida que vos vas progresando, digamos, en la edad de los niños, el lactante menor, que decimos siempre de seis meses para abajo, hoy se me viene a la cabeza, lo más importante para prevenir, las famosas bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad viral que puede darse de los dos años para abajo. Del bebé dos años para abajo puede tener bronquiolitis, pero adquiere mayor importancia, trascendencia y gravedad mientras menos meses tenga. Entonces, en el menor, en el recién nacido, en el menor de tres meses es muy significativo, en el menor de seis meses es un poco menos grave, pero son, en base a los antecedentes que tenga y todo, es lo que teóricamente esperamos los pediatras que va a venir, o sea, la bronquiolitis está, así como hoy tenemos el dengue y tenemos otras virosis que vienen, la bronquiolitis la tenemos. Doctor, ¿y hay forma de prevenir, por ejemplo, la bronquiolitis, los mocos, vacunas previas, vacunas en los días previos? Las vacunas del calendario oficial te cubren muchas enfermedades que se colocan mensualmente hasta el sexto mes de vida y después saltas al año, pero ahí tocaste un tema que es muy importante, la bronquiolitis está generalmente producida por un virus que se llama cincisial respiratorio. Ese virus no tiene una vacuna como otras que vos le pones al niño, pero hay una vacuna desde hace muy poco tiempo totalmente aprobada y dentro del calendario oficial que se le coloca a las mamás embarazadas entre 32 y 36 semanas. Es elemental, es fundamental que la mamá embarazada está cursando hoy, le pregúntale a usted, qué hago para colocarme la vacuna del virus inicial respiratorio, que con los anticuerpos que la mamá genera le va a prevenir la bronquiolitis o la gravedad en la bronquiolitis, que son las internaciones con neumonías y con cuadro severo, mediante los anticuerpos que le va a dar con la vacuna. La mamá genera esos anticuerpos y se los pasa intraútero y por la teta. ¿Es tal vez la patología más complicada que tiene el bebé lactante, la bronquiolitis? A ver, es la patología una de las más complicadas y aparte de esa, una de las que mayor te colapsan las guardias y los servicios de pediatría, tanto sea en consulta externa como en la internación. La bronquiolitis, para que más o menos les quede claro qué es, es una enfermedad que no se trata con antibiótico porque es viral. Si yo pienso en mi cabeza un árbol, un árbol común, si yo pienso lo que es un árbol, el árbol respiratorio, la bronquiolitis va a afectar específicamente la rama finita. Vos tenés el tronco grueso, que sería la tranquia, las ramitas más gruesas son los bronquios, las ramitas finitas son los bronquiolos y las hojitas serían los albiolos, que es donde se hace el traspaso de oxígeno y anidio de carbono. La bronquiolitis, el virus afecta el bronquiolo, lo llena de moco, lo inflama y te genera una inflamación obstructiva donde el bebé empieza generalmente comenzando con una anginita roja, con un catarro, con ese catarro de superiores que es el agüita, empieza después con una tosecita seca, va avanzando con los días y de golpe empieza a agitarse, le falta el aire y empieza a silbar. Eso no se trata, no se automedica, eso hay que llevarlo a la guardia. ¿El famoso golpecito en la espalda es importante? El golpecito en la espalda, digamos la fisioterapia respiratoria que uno por ahí le dice a la mamá, pero no en este caso, en este caso es cuando ya tiene mucho catarro, cuando ha generado tanto catarro que hay que sacarlo. En la fase aguda, lo más importante es que ese bronquiolo finito se cierra, genera obstrucción, genera una desaturación de oxígeno, significa que no le permite que llegue el oxígeno como corresponde al albiolo. Entonces, el tratamiento es sintomático, el tratamiento en la guardia va a llegar, lo van a revisar, van a ver qué tipo de, hay una graduación que el médico pediatra tiene para la bronquiolitis, va a ver si hay que ponerle oxígeno, si desatura, en algunas ocasiones hay que ponerle un bronco dilatador, pero no automedicarlo. Y que quede claro que no se medica con antibióticos, salvo que esa bronquiolitis se haya complicado más adelante con neumonía, algún otro cuadro que ya está. O sea, como se dice comúnmente, bronquiolitis al centro de salud más cerca del homicidio, a la guardia, sí o sí, o al pediatra de confianza. En el recién nacido o en el lactante menor, yo veo que el bebé empieza con ese moco, con un catarrito, con una tosecita, puede llegar a ser una fiebre o no, generalmente una fiebre baja, fiebre hablamos cuando ya tiene 37, 8, 38, empieza con un rechazo de alimento, no lo deja comer, empieza a agitarse, el bebé vos vas a ver que empieza una taquinea, le decimos nosotros, muchas veces respira, bueno, eso inmediatamente lo tenés que hacer controlar y no automedicar, lo más importante es no automedicar. Hay otro tema que vos tocaste recién, la vacunación. Sí. ¿Por qué les cuesta tanto a las mamás llevar y vacunar y completar el calendario para los pequeños? Yo en general diría que por comodidad y aparte porque hay una ola, lamentablemente, que ha ido creciendo en el último tiempo, que también se ha profundizado en la época del COVID, de un movimiento antivacunas. Hay mucha gente que no quiere colocar vacunas. Nosotros en pediatría y en neonatología vos le tenés que hacer entender a la mamá que es la única estrategia válida para poder... Lógico. Porque las vacunas que se colocan en el calendario nacional son vacunas estudiadas por mucho tiempo previo y que tienen un costo-beneficio. Es decir, ¿qué es lo que hace la vacuna? Es disminuir la incidencia de severas internaciones, de patologías graves y te disminuyen notoriamente la mortalidad. Claro. O sea, las vacunas oficiales, con toda la tranquilidad del mundo, que por favor tomen y que vayan. Hay que tener estrategias de comunicación hacia la población para hacerles entender que la vacuna es una herramienta fundamental para prevenir al niño todas estas enfermedades. Sí, uno no entiende, no entiende, no entiende cómo puede ser que las mamás no lleven a... Teta, lactancia y vacunación. Totalmente. Son armas fundamentales. Hermoso tu programa, amigo. Mi saludo al doctor Marconi, el mejor médico y persona, dice Anita Perramón. ¡Eh! Un gran beso hace mucho que no la veo, Anita, de corazón. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Después, Cristina de Rawson, doctor, mi hijo, siempre que tuvo esa patología terminó internado. Debe ser la bronquiolitis. ¿Por qué? Porque hay niños que se llaman que tienen una característica de recurrencia sibilante, son bronco reactivos. O sea, lo hacen permanentemente. Lo empiezan a hacer más seguido y generalmente, después de los dos años, siguen siendo más reactivos ese bronquiolo o el mismo bronquio. Entonces, por ahí, sí o sí, tenés que internarlo, tenés que saturarlo con oxígeno, colocarle oxígeno, bronco dilatador, un suerito para que esté bien hidratado. Porque generalmente el bebé lo que te genera es un rechazo de alimento y también un rechazo en la alimentación. Entonces, hay niños que tienen mayor posibilidad de internación porque tienen algo que inclusive tienen mayor reactividad. O sea, se le dice a ese niño hasta los 4 o 5 años que es un niño con una bronquitis recurrente, sibilante. Entonces, bueno, hay que ver por otro lado por qué lo hace, ¿no? Ya vamos a hablar y ya para ir terminando el tema de la mortalidad. Buenas tardes, doctor. Una pregunta desde mi querido San Martín. La mayoría de casos de neumonía infantil merecen internación. Alex y Alan, saludos desde San Martín. Muy bien. Sí. A ver, si yo estoy hablando de una neumonía, estoy hablando de una de las infecciones más severas desde el punto de vista respiratorio que tiene un niño. Independientemente de la edad. Mientras más chico, más severa es. Pero, lógicamente que las neumonías, cuando ya tenés un diagnóstico confirmado, merecen tener el sostén, que es la hidratación con una vía, como corresponde. Y generalmente son muchos días de tratamiento, depende del germen, 7, 10, 12 días, 15 días, pero se le hace en medicación endovenosa. Entonces, al hacerle medicación endovenosa, generalmente se hacen dos medicamentos. Hay que ver, por supuesto, siempre se hace un hemocultivo. O sea, un cultivo para ver cuál es el germen que está generando la neumonía. Se interna y lleva, no te digo los 10 días, por ahí evoluciona muy bien. Puede estar 3, 4 días internados y después ya se puede ir con un tratamiento oral. Perfecto. Buenas tardes, Patricia Rawson. La diarrea en niños, es un tema que no hemos hablado todavía. La diarrea en niños siempre terminan deshidratados y deben ser internados? No, no siempre. No. La diarrea en general se produce por causas de origen viral. La diarrea generalmente causa, y depende de la edad, pero en los más chiquitos generalmente es viral. Cuando son más grandes vos podés sospechar, los escolares o los adolescentes podés sospechar que hay algún mecanismo de intoxicación bacteriana por alguna otra causa. Pero la mayoría de las gastroenteritis son virales en los niños. Bien. Generalmente se internan porque están deshidratados. El pediatra va a valorar el grado de deshidratación que tiene. Y el tratamiento específicamente es dejarle colocar una vía donde vos asegurés la hidratación por vía oral. Por ahí hay que poner algún antiemético, algún remedio que disminuya la posibilidad de vómito. Y bueno, hay que controlar el riñón, la forma de orina. Hay que ver cuál es el origen, pero generalmente es interno. Pero de todas maneras no es a descuidar la diarrea. Cuando un nene tiene diarrea no hay que... A ver. O sea, digo, no hay que relativizar el tema. Independientemente de la edad. Perfecto. Cuando yo hablo de un lactante menor de tres meses o de un recién nacido, tiene A y hay que hacerlo B. Perfecto. Cuando vos ya tenés un lactante un poquito mayor, otro día vamos a charlar, por ejemplo, de la fiebre, cómo manejar la fiebre y las causas de la fiebre. Cuando me asusto, cuando no me asusto. Pero en el caso de la gastroenteritis, mientras más chico es el niño, se te deshidrata mucho más rápido. Igual que los viejos. Se deshidrata mucho más rápido y necesita sí o sí asegurar una hidratación y que no vomite. Si vomite, se te va a deshidratar en horas. Nicolás de Rivadavia. ¿Cuáles son los síntomas de la broncolitis? Algo hemos hablado, ¿no? Con relación a los síntomas de la broncolitis. A ver, te hago un ejemplo. Un niño de tres meses. Sí. Empieza con un... Primero como si fuera un refrío. Sí. Con agüita en la nariz. Empieza a estar congestivo. Después de esa congestión, empieza con una tosecita, que al principio generalmente suele ser seca. El niño come, está muy obstruido, pero llega en un momento determinado que ya empieza a disminuir la succión, una succión más débil. No tiene ganas de comer el niño. Vos lo ves que está medio agitado. Y empieza a agitarse y en un momento determinado deja de comer o ya no es tan efectiva como se alimenta y empieza a sentir, o sea, vos tenés en el ciclo respiratorio la inspiración y la expiración. Sí. En ese flujo respiratorio de entrada y salida de aire, al principio cuando el aire sale... Sí, el famoso silbidito. Empieza a haber una sibilancia. Y cuando eso se va instalando, ya la sibilancia puede ser mucho más importante, se queja de entrada y salida y aparte de eso vos ya empezás a ver que tiene como un tiraje, hay como una retracción cuando respira y fundamentalmente el niño está incómodo, no puede estar... No duerme, o sea, así como no come, no duerme. Entonces, cuando empiezan los primeros signos de alarma, como yo siempre le digo a la mamá, mirá, tenés cuidado porque tu mamá, o sea, la abuela va a decir tenés cuidado si no come. Cuando el niño no come, independientemente de la edad, abrí un ojo. Perfecto. Y si es un menor de seis meses, abrí los dos ojos. Perfecto. Porque si hay un rechazo de alimento, pasan seis, siete horas el niño no quiere comer, sí o sí, hacélo bien porque ese niño tiene algo. Doctor Marconi, ha sido realmente un placer hablar todos estos temas e instruir muchos mensajes, seguramente hay muchos más, pero bueno, será para el próximo programa, en 15 días estamos nuevamente. Con mucho gusto, desde ya muy agradecido por la invitación. Raúl, nos conocemos hace tantos años. Un placer. Pero bueno, la idea es que transmitir un poco la orientación a la comunidad para que tome conciencia de cuáles son las estrategias que a mano nos podemos manejar para prevenir. En este caso, que quede claro, lactancia materna, no hay con qué darle, es la estrategia más importante, sobre todo dándole a los dos años y el cumplimiento de las vacunas. Y esta nueva arma estratégica fundamental que tiene la mamá embarazada entre 32 y 36 semanas, que es colocarse la vacuna de la bronquiolitis y virus inicial respiratorio. Que lo hable con su médico ginecólogo Tetra, que vaya al centro de salud y se pone gratis. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy bien. Hablamos de pediatría, hablamos de bebé, las patologías de los niños, con el doctor Oscar Marconi, conocidísimo médico pediatra, columnista, obviamente, de Dinámica. Vamos a una pausa y en un ratito estamos nuevamente. Ya volvemos.